Hola a todos, bienvenidos a la cueva 51 Hoy hablaremos de Candyman Hoy hablaremos de un psicópata, un asesino en serie, llamado The Anchor Cuyas víctimas fueron sobre todo niños y jóvenes Era conocido como Candyman, el hombre de los caramelos Era una persona modélica para sus vecinos Siempre estaba regalando dulces a los niños Sin embargo, la historia, el final, la historia de este hombre No fue tan dulce, ni para él, ni para sus víctimas Pero empecemos desde el principio Deanne Arnold Cole nació en Fort Wayne El 24 de diciembre de 1939 Su padre castigaba a sus hijos, a él y a sus hermanos, por el más pequeño error Hubo muchísimas peleas en el hogar Y eso hizo que la pareja se separara Cole era un niño La madre se volvió a casar y montó un negocio Un negocio de dulces En un garaje Corn se alistó en 1964 en el ejército A pesar de que tenía un problema cardíaco Fue soldado Siendo soldado ya se dio cuenta Que era homosexual Y duró 10 meses 10 meses en el ejército Y volvió y empezó a ayudar a su madre Con el tiempo se convirtió en el dueño de la empresa Y por eso podía regalar dulces gratis A todos los niños para Que visitaran la tienda La empresa de dulces Falló Se fue a pique Dean Trabajó como electricista Y a partir de los 30 años Experimentó Un cambio de personalidad Muy severo Un cambio de personalidad Muy brusco Se volvió Hipersensitivo Hipersensible Y empezó a pasar tiempo En vez de con personas de su edad De 30 años Con adolescentes Empezaba a hacer reuniones Con adolescentes Quedaba con ellos Se Se drogaban Cogían fundas de papel Que no tenían pintura o pegamento Y lo esnifaban Y aquí ya empezó un poco El declive de este hombre Y La locura Que vino después Con sus acciones Y es que El primero La primera víctima Fue un chico de 18 años Jeffrey Conan El 25 de septiembre De 1970 Este chico Hacía auto-stop Desapareció Y empezaron a buscarlo Pero no sabían Que este fue Que se sepa La primera víctima De este Candyman De este hombre De los caramelos El resto de víctimas Empezaron ya A ser más jóvenes Sobre todo Vivían En un barrio Pobre de Houston Y la segunda Víctima Fue Homer García Tenía 15 años Conoció a Henry Cuando estaba recibiendo Clases en otra escuela Y poco a poco Iban desapareciendo jóvenes De repente Se multiplicaron Las denuncias De desaparición Sobre todo En esa zona De Houston Y la policía No sabía Que estaba ocurriendo Eran jóvenes A veces De buenas familias A veces De De familias pobres Y en agosto De 1973 Era 8 de agosto Henley Llevó a su novia Rhonda Y a Tim Kerley A la casa De Corp Tomaron Las cervezas Y un par De drogas Tras perder El conocimiento De madrugada Los tres jóvenes Se despertaron Atados Henley Convenció a Cole De que le quitara Las cuerdas Tras una fuerte disputa Henley Cogió una pistola Que tenía Cole Y le disparó Seis veces Por la espalda El asesino De niños Había muerto Y es que Como veréis A continuación Usaba un método Muy novedoso Usaba un método Para atraer A sus víctimas Que os va a sorprender Pero cuando entró La policía En el apartamento De Corp Comprobó Como había matado A todos los jóvenes Lo había matado A todos En una especie De cámara De tortura Era un cuarto Era un cuarto oscuro Diseñado solo Para la tortura Y la muerte Tenía un piso Alfombrado Cubierto por plástico Y una larga tabla Y una larga tabla Con esposas Ahí Se ve que Las víctimas Eran atadas Con cuerdas También Y también Había varios juguetes Sexuales Henry Llevar a los oficieres Al cementerio Personal de Corp Cerca de un cobertizo De su Donde había un terreno Y empezaron a cavar Al cabo de unas horas Descubrieron Varios cuerpos Bañados en cal Y envueltos en plástico Envueltos Como si fueran Un caramelo Henry Confesó Que había participado A llevar los restos De las personas A esta especie De cementerio Estos Cementerios Porque no solo había uno Cole Había creado Distintas zonas Donde enterraba Sus víctimas Y Henley Que al final Lo mató Confesó Todo lo que habían hecho Este joven Fue condenado A seis Condenas De 99 años Cada uno Y otro joven Que le ayudaba Brooks David Brooks A cadena Perpetua Y os preguntaréis ¿Por qué Fueron condenados Estos dos chicos Si el asesino Era El otro? Y es que En tres años Dan Cole Se le quemató Entre 28 Y 42 jóvenes Algunos están aún Sin identificar ¿Y por qué fueron condenados Estos dos jóvenes? Uno El que mató A Cole Y el otro David A cadena Perpetua Y es que Candyman Contrataba A estos Adolescentes Y les pagaba 200 dólares Para que Le llevara A sus víctimas Candyman Candyman Pagaba A estos chicos Les decía Si me traéis Un niño O un joven A mi casa Os daré 200 dólares Claro Estos dos jóvenes Veían el dinero Súper fácil Veían el dinero Que podían ganar Mucho dinero Mucha pasta Y cada cierto tiempo Durante Un par de años Bueno Cada cierto tiempo Seguramente Casi cada semana Le traían Un chico Seguramente Estos jóvenes Engañaban A las víctimas Diciéndoles Que van a una fiesta O que los invitarían A beber O a drogarse Y después Ahí estaba Candyman Que se había montado A una sala de tortura Y ahí Hacía Cosas indescriptibles Con ellos No quiero entrar En muchos detalles Y después Los mataba Después de matarlos Con la ayuda De estos dos Acompañantes Estos dos Trabajadores Que eran como si Trabajaran para él En distintos puntos De Houston Los enterraba Confesó 28 asesinatos Se cree Que pudieron ser Más de 40 Aún hay muchos Muchos chicos De esa zona Y en esa franja De tiempo Desaparecidos Los torturaba Solo en un cobertizo Aparecieron 17 cadáveres En el noreste De Houston Y Como veis Este hombre Que parecía Completamente Normal Este hombre Que Trabajaba En una tienda De su madre Vendiendo caramelos Nadie Se pudo imaginar Que sería El asesino De tantos niños Y lo increíble Es que Este hombre Es como si Se le hubiera ido La pinza Es como si De repente Que parecía Que de repente Algo lo hubiera poseído Y empezó A torturar Y matar Que se sepa No lo había hecho antes De esos 30 años A los 30 Como he contado Tuvo una Un cambio De De mentalidad Tuvo un cambio De algo le ocurrió O O se volvió loco O no le sabe exactamente Que le pasó Y a partir A partir de ahí Es cuando Empezó a matar A diestro y siniestro A jóvenes Abusando de ellos Y torturándolos Es un caso Único Es un caso Se ha hecho Se han hecho películas Se han hecho libros Series Lo que pasa que Yo tampoco Me había fijado mucho En este caso No había No lo había estudiado En profundidad Pero sí que El otro día Vi En Sitges Es un Un festival De cine de terror Que hacen en Cataluña Cada año En España Ha salido una película Se llama Jerks Y Hablaba de Es una película Que está grabada En un teatro Y a modo de Con un actor Y unas marionetas Rememora O Rememora Te hace ver El caso de Este hombre Dicen que Dicen que la película Es Es muy buena Que es muy Original Porque está grabada En un teatro Con marionetas Durante una hora Y Explica muy bien Lo que hacía Este hombre A sus víctimas Claro Yo no había visto Mucho el caso No había fijado La verdad En este caso Sí que Me sonaba mucho La historia de Candyman Y mucha gente Seguro que la conoce Pero cuando Me he puesto A A buscar información Pues Me he quedado de piedra Me he quedado de piedra No solo Por Por la historia Si no Porque La rapidez La Que entre años Entre años mates A más de 40 niños Que seguramente Serán más Es una locura Es Es que parece Que este hombre Algo lo poseyó Es que no No hay mucha Mala explicación Y empezó Su Su carrera De asesino en serie Pero no iba Es que era listo El tío era muy listo Porque No iba él A secuestrar a los niños Pagaba a unos tipos A unos chicos Que se los trajeran Y él ahí Hacía lo que quería Los mataba Y los hacía De aparecer Este hombre Tenía Era muy solitario Decían que era Un estudiante ejemplar Muy listo Estudió cuatro años En la Vido Lo compaginaba Con su trabajo Familiar Pero Tenía un único hobby Que se sepa No era un hombre Que le gustara beber Ni Ni el vicio Ni No Era un hombre Muy tranquilo Muy solitario Pero tenía un hobby Que era Tocar el trombón Como veis Un hombre Que Trabaja Vendiendo caramelos Que es tranquilo Que era un poco solitario Que toca el trombón Claro Para sus vecinos No Sus vecinos No sospechaban Absolutamente nada Y nunca se podían Haber imaginado Que su El hombre De los caramelos Era Una lesión en serie De niños Y es que La policía Cuando empezó A desentrar cuerpos Pues Se quedó Atónito Se quedó Atormentados Los policías Que estuvieron En la escena del crimen En la escena del crimen Contaban que Que eso fue una pesadilla En contar Imaginaos En un cobertizo De 17 cuerpos Y Se ve que Este hombre Mantuvo Una rara relación Patria No sexual Con un hombre Cuando tenía 12 años Y por eso Se cree que tenía Este tipo de trauma Que a lo mejor También a él Abusaron de él Pero Es verdad que Este hombre era muy listo No estaba Loco No era un loco Ni un desquiciado Ni Era un tipo Muy listo Y la verdad Es que Lo tenía todo Completamente Pensado Estudiado Sabía lo que hacía Era consciente De lo que hacía En cada momento Y fue una especie De Locura asesina Que Vino de repente Este hombre A lo mejor Antes no Su mente No pensaba En No sé En las cosas Que le habían pasado O si había sido Abusado O lo que fuera Pero sí que fue A partir de los 30 años Algo ocurrió en su cabeza Un clic Algo pasó Que Que se le fue la pinza Completamente Menos mal Que Uno de De sus Ayudantes Porque se pueden llamar Ayudantes Uno de esos chicos Que cobraba 200 euros Por persona que traía Menos mal Que Que en esa noche De Otra noche más de locura Cogió su pistola Logró Arrebatarle su pistola Y lo mató Porque si no Quién sabe La cantidad de niños Que podía haber matado Porque imaginad Si solo Hizo eso En un espacio De 3 o 4 años Imaginad Si no lo hubieran matado Y Y se ve que Nunca lo pillaban Porque Nadie sabía Lo que estaba haciendo Desaparicían niños Pero como él no estaba En ninguna escena De la desaparición Claro Es que Lo tenía súper bien pensado Este hombre Nunca estaba Es que Nunca lo podían relacionar Con ninguna desaparición Porque nunca estaba En las escenas Siempre Se lo traían A él Claro Y los niños Estos dos jóvenes Que le ayudaban Tampoco se esquivaron Porque veían Lo que hacía Y debían estar Acojonados Perdón por la expresión Y es que era Para él Un Una cosa redonda Menos mal Que esa noche Se ve que discutieron Porque Dean Quiso Quiso matar a Henley Porque Se ve Que la noche De asesinato De De Candyman Aparece una chica Que no tenía que aparecer Que no quería estar Con sus padres Que había discutido Se ve que era una chica Amiga de De Henry Y apareció en esa casa Y eso ya No le gustó Ya Los planes que tenía Ya Bueno No 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 podían seguir a cabo Porque ya había Otra persona Se ve que discutió Con Henley Esa noche Quiso matar a Henley El El chico Que le había estado Llevando Otros niños Y en un momento De despiste Pues O de pelea Al final lo mató Sabía que Si lo mataba Él iría a la cárcel Porque había sido cómplice Había estado ayudando David El otro también Pero fue un momento que Yo creo que este chico dijo Mira se acabó Se acabó aquí esta locura Yo ya no No puedo seguir con esto Llevando niños Sabiendo que los matas Y Abusar de ellos Y Hizo justicia Sabiendo que Pasaría su vida en la cárcel Pero Henley Es verdad que Al final A ver No tenía que haber hecho Lleva a ningún niño nunca Tenía que haber Hablado con la policía El primer día Que Que el Candyman Le Le insinuó O le dijo Que le pagó 200 euros Por traer a un niño A su casa Pero no lo hizo Y al final A su manera Hizo justicia Y Muy bien también Por los Los jueces Que En otros países O con otros jueces Este tío Que le traía niños A Candyman Hubiera estado Diziendo en la cárcel Estados Unidos 99 años Bueno Casi Fue cadena perpetua Y es verdad que No es que tuviera peligro De matar El De matar Henley Pero si que Hizo algo que no se podía hacer Y era llevar Y ser cómplice De un asesino Como veis Dean Carroll Un hombre Que parecía normal Un hombre Que Se estaba cargando Todos los niños De ese barrio De Houston Un hombre Que No se sabe Cuantos Jóvenes Mató Cuantos adolescentes Y un hombre Perturbado Que Acabo muriendo Con seis disparos Candyman El hombre De las golosinas Nunca Os podéis fiar De nadie Nunca os podéis fiar De las personas Porque Nunca se sabe Donde está el monstruo Nunca se sabe Quien puede ser Un asesino en serie Y nunca se sabe Lo que puede ocurrir En cualquier momento En esta vida Fiaros De vuestras familias De vuestros amigos Pero no os fiaréis Nunca Si sois jóvenes O si no De alguien Que os invita A su casa O de alguien Que te lleva A casa de otro Que no conoces Normalmente No pasa nada Pero en este caso Entrar en esa Fiesta Que le prometían Los dos chicos A estos jóvenes Entrar en una casa De un desconocido Que te da bebida Y droga Nunca puede ser buena idea Gracias a todos Y hasta la próxima De un desconocido 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 De un desconocido